Respecto a los proyectos estratégicos del gobierno, el mayor interés está en primerísimo lugar de Tren Maya. Incluso, estamos invitados a una reunión en Washington en mayo, para ese propósito, para presentar allá, con el respaldo del gobierno de Estados Unidos, todo el proyecto. Segundo, todo lo que tiene que ver con Internet, es decir, la extensión del acceso al Internet rápido en México, utilizando fibras ópticas o microsatélites, también será otro de los proyectos prioritarios, por lo que pudimos ver en el diálogo. Entonces, yo diría que, como balance, y un último dato, por primera vez, ya también se reconoció, el número de mexicanos en Estados Unidos con visas de trabajo es superior al número de mexicanos que nos repatriaron en todo un medio. En misas de trabajo hay 242.000 y repatriados están más o menos en 200.000, que siguen bajando. Esto quiere decir que cada vez más la presencia de mexicanos en los Estados Unidos es con documentos y con derechos plenos, lo cual también nos dio mucho gusto. Bueno, esos son los temas principales que se trataron. De energía, con eso concluiría. Eclipse, televisión digital.